¿Qué es? ¡Ah! ¡Lo tu mire! ¡Estás demasiado! ¡Ey! 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 ¡Próxima parada! ¡Ey! 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 ¡Y la R para que quede R! ¡Ey! 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 ¡Y la L para que la vieja le viene R! ¡Ey! 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 Entonces, ¿qué? ¿Qué van a pasar? Acepta la máquina 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 Cuando los peluqueros empiezan, ellos empiezan primero por los lados ¿Tenía que lo que haces, cierto? No Empiezan primero por los lados Empiezan primero por los lados Entonces, llegan después Entonces Uy, no, me voy a comentarlo con William ¿Sabes qué? Poner la alta, papi Poner la alta así, ¿no? No, así es alta Es como aquí así ¿Sí o qué? ¡Ah! ¡Pero tienes que prenderlo, marijas! ¡Tienes que prenderlo! ¡Chompato! Solo corta Trives Creo que está Samba alta Ajá ¿Sí? ¿Está regada? Está alta, está alta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mela Ahí está